Ahorita te lo acomodo. Oigan, outfit el día de hoy, amiguis. Andamos bien navidezcas. Vámonos. Qué guapo, niño. A ver, vuelta, vuelta. Hermosa. Andale, vámonos. Andale, vente por acá. No te vayas a mojar. Andale, ven. No. Y ahorita, amiguis, pues el esposo no está. No está. Andale, party. Les digo que el esposo sale más que yo. Y es más, yo ni salgo, oigan. El esposo me aplicó la típica de mi amor. Nos dijeron que la posada es nada más para los trabajadores. No, no es cierto, oigan. Así también fue el año pasado. Y así también fue el año antepasado. Entonces, pues a mí me dicen, miren, no pasa nada. Pues aquí lo estamos esperando. Y estoy esperando a ver qué se saca. O si no se sacó nada, o qué. Les dije que el año pasado se sacó un microondas. La verdad, buenísimo. Buenísimo ese microondas. Es el que usamos ahorita. Entonces, sí, estoy nerviosa. Y pues bueno, el esposo todavía no nos actualiza si se sacó algo, si no se sacó algo. Entonces, pues miren, él se fue. Y estuvimos haciendo pijamada. Nova, Porfirio y yo aquí en el cuarto, viendo películas. Nos dormimos. La doqui todavía está en reposo. Ya nada que ver ayer. Ahorita ya se ha movido. Ya hizo popis, por fin hizo popis el día de hoy, hace ratito. Eso también ya es buena noticia. Ha comido más. Pero sí, como quiera, todavía le duele. Ya la herida también se le ve más limpia. Pienso que ya está mucho mejor. Yo espero que ya mañana esté mil veces mejora como está hoy. Sí se ve una gran diferencia de ayer que la operaron. Oigan, sí tenía mucho miedo. No les voy a mentir. Yo tuve mucho miedo. Sí llegó un punto en el que me arrepentí de esta cirugía. Desde el momento en el que yo vi los nervios en ella. Yo vi también a la Navi muy preocupada. Dije, estas son señales de que la estoy regando. De que, ay, no sé, me arrepentí mucho porque si algo pasa, pues va a ser mi culpa. Gracias a Dios, no. Oigan, pues es que sí, sí, estaba muy asustada. Gracias a Dios no pasa nada. Y pues fue algo bueno que la esterilizaran. Valió la pena. Y ahí la lleva. Ya ahí la lleva. La Doki, la verdad, ha sido una excelente paciente, vean. Excelente. No se está mordiendo la herida. Y, oigan, la Navi, me ha sorprendido también. Sí la ha cuidado. No, o sea, para ser una perrota así, vean. Está enorme. Sí, la verdad, la ha cuidado mucho también. Sí, en la noche hubo como unas tres veces que yo escuché. Oigan, porque yo tengo el sueño bien ligero. Pero yo escucho todo, yo escucho todo, todo, todo. O sea, yo no tengo sueños profundos. Yo escucho todo. Entonces, yo en la noche tres veces escuché que sí se estaba lamiendo. Y miren, yo escuchaba apenas eso y... ¡Taki, no te amas! Luego, luego le gritaba y le ponía el antiséptico, el microdacín. Ya no la he visto. Ya no la he visto que lo haga. Ni se ha mordido, ni se quiere quitar ahí. La herida se le ve muy limpia, se le ve muy bien. Espero que así siga. Y pues sí, oigan, estoy esperando al esposo que me hable, que me diga, que ya me diga, que ya viene para acá. Porque ya es tarde. Estamos enojados. Porfirio Nova y yo porque no nos invitó a la posada. ¿Verdad que sí? Sí. Estamos enojados. Oigan, va llegando el esposo. A ver, ¿qué se sacó? Ay, déjenme apagar la luz. ¿Qué nos sacamos? ¿Qué nos sacamos? Espero que sea algo padre. Un juguete. Un juguete. A ver, a ver que lo enseñe. Que lo enseñe. Ah, una plancha. Oigan, esto sí está padre. La verdad, aquí, lo que son cubiertos siempre desaparecen. Las cucharas y los tenedores aquí, en esta casa, yo no sé qué pasa. Si es un hoyo negro, ¿a dónde se van? Yo no sé a dónde se van. Entonces está con ganas, oigan. Aquí lo voy a poner ya. Y aquí está lo bueno. Una plancha, oigan. Yo creo que esa es una señal. El esposo quiere que me ponga a planchar. Oigan, es mi primera plancha. Oigan, es mi primera plancha. ¿Qué onda? ¿Tenemos de casados cuántos ya? Vamos a cumplir nueve. Y es... El próximo año. Es la primera plancha que tenemos. Ay, no, oigan. Yo no muevo plancha. En esta casa, las únicas planchas que conocemos son las de cabello. Y cuando Nova escuchó que era una plancha, dijo, ¡ay! ¡Otra plancha de cabello! Porque aquí no conocemos otro tipo de plancha. Oigan, lo siento. Lo siento. Esta es una señal divina. Que es momento de ponernos a planchar toda la ropa. Y que salimos con la ropa muy arrugada, yo creo. No, oigan, está padre. Porque yo creo que a veces ya ves que sí se arrugan las cosas mucho. El esposo y yo ya estábamos hablando sobre comprar una plancha. Porque a veces, oigan, se arruga todo. O a veces hay cosas muy especiales. Y están muy arrugadas. Que ni con la lavadora, ni con la secadora salen así como que medias sin arrugas. No, o sea, salen arrugadas. Entonces ya teníamos tiempo que queríamos una plancha. Entonces, miren, está bien. Ya nos ahorramos ese gasto. Ese gasto. El esposo nos pregunta que si nos hará falta comprar el burro. ¿Para qué? Si ahí está él. Ah, no se crean. Una pequeña broma. Ja, 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 ja. Oigan, no, no. ¿Se puede planchar arriba de la cama? Arriba de la cama. O hay burritos chiquitos. Hay burritos chiquitos. Oigan, aquí en México se le conoce al burro a la tabla de planchar, oigan. No, pero sí dice burro. ¿Por qué? Sí, se dice, sí. Yo lo... ¿Dice burro? No, pero sí, sí. Bueno, es que no sé si en otros países le digan otro nombre o hasta en otros estados. Pero aquí donde yo vivo se le conoce burro a la tabla de planchar. Oigan, está bien bonito el color. Es roja. Miren. Dice XL. O sea, es buena. Y es marca Tefal. Tifal. Ay, está buena. Les digo que la secadora tiene una parte que dice salir sin... O sea, que es sin arrugas. Que la sacas en ese momento y es sin arrugas. Pero cuando había cosas así como que muy arrugadas que yo decía, híjole, tengo que planchar. Yo utilizaba la plancha de pelo. Sí, utilizaba la plancha de pelo. Ese es mi secreto. La agarraba y la hacía así. Aquí les digo, tenemos que ponernos las pilas. Si no tenemos algo, pues hacemos con otro. Oigan, amigos, ando preparando los regalos de Navidad. Para con Porfirio, porque no vaya regaló lo suyo. Entonces, ando haciendo eso, oigan. Miren, les estoy agregando chocolatitos a esos botes. O como si son, vasos. Oigan, como los que me gustan a mí, ya ven que yo también ando de inventada y me encantan esos vasos. Pues dije, ¿por qué no? Y ando poniéndoles estas galletas que son del Costco. Estas galletas, déjenme les cuento, que están bien buenas. Nosotros no es como que vayamos a Costco a cada ratito. Estas yo se las pedí a la abuelita, o sea, si a mi mamá me las estuvo comprando desde hace como un mes, oigan. Antes de que empezaran a comprar todos los demás, las cosas de Navidad. Ahorita ha ido a Costco y me dice que estas galletas ya no están, ya se agotaron. Entonces, están bien bonitas, oigan, y saben bien ricas. Estas galletas son las mismas que venden en el HIV, que estuve comprando hace, pues hace como tres semanas, oigan, que vienen en una cubetita. Pero nada más trae seis, y están carísimas, amiguis, de París. Entonces, en Costco traen doce. Y la verdad, el precio nada que ver con el del HIV. Y pues yo le estuve pidiendo una, y pues a amiguis la abuelita dijo no. Una no. Dos, me trajo dos, oigan. Qué revendedores ni qué nada. A la abuelita le quedaron cortos los revendedores. Me trajo dos. Y es que esas las voy a ocupar como quiera para regalar. Y el esposo también va a regalar de esas galletitas. Entonces, miren, con ese uno ya queda bien. ¿Ya? Ya. Entonces, ando haciendo eso. Oigan, ya acabé los regalitos del Kinder de Porfirio. Ahora le estoy haciendo, oigan, el esposo ya se fue a dormir. Pero le estoy haciendo ahora al esposo lo que va a llevar al trabajo. Entonces, miren, los chocolates del Sam's. Y a esto le voy a agregar aparte una galletita. Y lo voy a poner así. Y se ve bien bonito, oigan. Se ve bien nice. Bien elegantioso. Oigan, pues ya miren. Esto es así como que para personas más importantes. O sea, pues que el esposo tiene que quedar más bien. También, por así decirlo. Que son estos. Y a compañeros, así, que a la migi, que esto. Estos así. Miren, les puse estos caramelos nada más que. Ay, oigan, los caramelos están como que medios derretidos. Pero pues así. Y le dejé esto para que él pues le escriba lo que le quiera escribir o no. No sé la verdad. Pero ya miren, ahí está. Ya si no los regala todo, pues obviamente que se los traiga. Porque las galletas están deliciosas. Y esas no se desperdician. Aquí no las comemos. ¿Quiénes están listos para su posada? ¡Yo! Oigan, andan bien emocionados. Están canticantes. La de era Rodolfo el rey. Vámonos, andan, les suban al carro. Ah, oigan. Andan estrenando suéter. Vean. Sí, roja con blanca. Daniel, rosa con blanca. ¿Ya es todo? Oigan, vamos súper, súper cargados aquí, oigan. Se trata bueno. El chivito está bueno. Sí, cupo. Ay, a ver si cierra. Sí, cerra. Pizzas listas. Ya empezaron las vacaciones. Oigan, miren los guantes. A ver sus regalos. Dale, mira, ya lo abrí. A ver. Amigos, oigan, ya, 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 finalmente, oficialmente, vacaciones de Navidad, ya. Oigan, me sentía con una presión, con una presión alarmante. Me sentía muy presionada de que se me olvidara algo, de que llegara tarde, de que, ay, no, de que, no sé, hasta que el carro no me funcionara. Oigan, ay, y ya, ya, oigan, tuve que, pues fui a dejar a Nova, y luego fui a dejar a Porfirio, y oigan, del tingo al tango que ir por las pizzas, que esto, que el otro, que acomodar, que arreglar, que los niños, todo. Pero a mí salió otro año más, porque el año pasado también estuvimos en esto, y ya, soy mamá triunfadora. Todos los dulces son de todos, ¿ok? Miren, por ejemplo, este es mío, este es mío, este es mío. Ay, no se crean, es bromi. ¡Guau, Porfirio! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bombones! ¡Nova también, miren, con guantes! ¡Qué padre! ¡Tres! ¡Uh! ¡Fiesta, fiesta! ¡Que viva la fiesta! Oigan, andamos bien emocionados aquí, viendo los juguetes, los dudes, ando viendo yo qué pepeno. Oigan, este es mío, este es mío, este es pica. Este es mío. Este pica, este es mío. Oye, a mí me tocó un papito de pica. ¡Ya está mío! ¡Más tuyo, andale! ¡Esto! ¡Oigan! ¡Para las muelas picadas! Oigan, hoy es el día número uno piscina de vacaciones. Amiguis, oigan, vamos terminando el en vivo. Vamos terminando el en vivo, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte estuvo! Bueno, no, ya tenemos rato que lo terminamos. ¡Qué fuerte estuvo este en vivo! Nada, no es cierto, oigan, les enseñé la plancha, les enseñé la plancha, oigan, la plancha. O sea, no sé si es un regalo o no es un regalo. Pero bueno, por algo, por algo llegó esta plancha a nuestras vidas. Por algo. Desde la escuela y todo, o sea, no paro. Muy apenas, a veces, les digo algo. Hay veces que la esposa llega del trabajo y yo no he comido. No he, así, ningún alimento. Pláticas de señora. ¡Ay, oigan, no, hombre! Pláticas de señoras, pero de señoras y sañosas. ¡Ay, también eso me critican mucho! Miren, yo la verdad, me gusta, sí me gusta cocinar. Y cuando cocinas, cocinas muy rico. Lo siento mucho, pero desde que se casó conmigo, sí comemos de la calle mucho, o sea. Pues las cosas como son. Ya saben, amiguitos, que los en vivos nos vemos los viernes a las 9. No es para todos. No es para todos los en vivos, ¿eh? Se ponen fuertes, se ponen intensos. No todos comprenden los en vivos que hacemos. ¡Ah! Oigan, amiguitos, ya, ya casi me voy. La verdad, tengo mucho sueño. Me siento muy cansada. Así que, amiguitos, les voy a mostrar los hermosísimos pinos que me estuvieron mandando en esta ocasión. Y, amiguitos, el primer pino que les voy a mostrar viene desde Guadalajara. Y es de mi amiguitos, Addison Daniela. ¡Vean qué hermoso pino! Y con su moño, me encantó. ¿Cómo se ve con ese moño? Se ve bonito en lugar de estrella. Oigan, veo que este pino ya tiene cartitas para Santa Claus. Espero, de verdad espero, que se hayan portado bien, oigan, todo el año, porque si no Santa no les va a traer nada. Y que se sigan portando bien de aquí a que sea Navidad. Ya falta poquito, pero ahorita es cuando más Santa los está checando. Así que, para mis mini amigis, si se están portando mal, es momento para que ahorita se empiecen a portar bien. A mí, muchísimas gracias por mandarme tu pino, está hermosísimo, me gustó, me gustó mucho, mucho, mucho. Este pino me lo mandó mi amiguis Sarai, pero el pino es de su mamá, Diana Martínez. Oigan, primero que nada, qué hermosas palabras me dijo mi amiguis por el Instagram. Amiguis, de verdad, qué hermosísimos mensajes me mandaste. Ay, amiguis, no saben lo mucho que valoro cuando me dejan mensajes bien bonitos. Y por supuesto, vas a ver que nos vamos a conocer muy pronto, vas a ver que sí nos vamos a conocer un día de estos. Y número dos, amiguis, ahora sí, quiero que vean qué hermoso pino, qué espectacular. Me encantó esos tonos rojos, amiguis, está hermosísimo tu pino, de verdad que muchísimas gracias por habernos presumido tu pino. Está hermosísimo y vas a ver, amiguis, primero Dios, si Dios quiere, nos vamos a conocer en persona. Vas a ver que va a estar bien padre cuando nos conozcamos. El siguiente pino que les voy a mostrar es de mi amiguis Sarai Acosta Oliva. Amiguis, me encantó tu pino, me encantó muchísimo junto con tu decoración. Se siente la Navidad, se ve hermosísimo. Vean esa casa, está hermosísimo, me encantó todo. Lo que más me gustó, porque sí hubo una cosa que me gustó más, es ese nacimiento espectacular que se ve ahí abajo. Está grandísimo, a mí me encantan. Me recuerda mucho a cuando iba con mi mamá, la acompañaba a los rosarios de las amigas, de las vecinas, y te ponían sus nacimientos así enormes, que la cascada... ¡Qué envidia me daba cuando yo iba a esas casas y veía esos nacimientos espectaculares, oigan! Me encantó mucho, muchísimo este nacimiento, amiguis, bastante. El siguiente pino que les voy a mostrar es de mi amiguis Debbie Gaitán. ¡Vean qué hermosura de pino junto con la decoración! Tanto del pino como la decoración de la pared, ahí con copos de miel. Me encantó, hice de una piñata ahí también. Porque ustedes saben que yo amo las mallas en el pino. Y esa malla está hermosísima, el color así vibrante, bonito. ¡Ay no, amiguis, me encantó tu pino mucho! Muchísimas gracias por habermelo mandado. Y el último pino que les voy a mostrar es de mi amiguis Elizabeth Reyes. ¡Qué preciosura de pino! ¡Me encantó el color, me encantó demasiadísimo el color! Oigan, esos tonos combinan a la perfección junto con su casa. Quiero que vean la pared y el pino. O sea, ese pino está bien elaborado, bien pensado y de todo. Los detalles del pino. Quiero que vean los accesorios de ese pino. Están súper bonitos. ¡Vean esos peluchitos! ¡Qué de perrito, qué de santa! ¡Ay no, me encantó, me encantó mucho, amiguis! Muchísimas gracias por haberme compartido tu pino. Al igual que todas las amiguis, muchísimas gracias por habermelo compartido. Y presumido. Muchas, muchas gracias. Amiguis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. En esta ocasión nos acompañaron dos días. Ya siento yo que respiro de todo, de la escuela, de que ya son vacaciones. Oigan, yo sí disfruto mucho ya que no hoy por fin hayan salido de vacaciones. Para mí ya es como que... ¡Ay, ya! Entonces, amiguis, pues a descansar se ha dicho. A lavar ropa. A recoger ahora sí la casa al 100 para dejarla bien antes de año nuevo. Para empezar año nuevo con la casa limpia, bonita y ya saben, todo eso. Amiguis, muchísimas gracias por habernos acompañado dos días más. Ya saben, suscriban, si aún no están suscritos. Denle like a este video si les gustó. Y si no, pues también denle like, también denle like. Síganos en Instagram, que cuando no andamos por aquí, andamos por acá. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!